Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarrafa Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer se fue Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer se fue Esa mujer se fue A un sin y a mí Las suenas del pan Son por la casa Las llevo en fin y el aire tan sutil de tu perfume Que vive entre los pies desde mi cama Me envía el amor, me arrastra, amor, de un mal azar Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer Desde que no estás aquí, desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, rodando y rodando, buscando tu amor Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela y nada consuela brillando por ti Una mañana sin sol, un día sin minutos Una verdad sin razón, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que ame Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que ame Esa mujer, esa mujer se fue La luna no entrará por la ventana Si tú no estás, seré como una estrella que se afaga Si tú no estás, ya nunca volarán las colombinas Y ya nunca sonreirá la madurada Si tú no estás, no hay nada amor, no hay nada Esa mujer, esa mujer que ame Esa mujer, esa mujer Yo mañana se lo digo que no la voy a Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerces sobre mí He tratado de olvidar tus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no le amo ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana una nueva vida quiero empezar Todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar Y yo mañana no hay mañana si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento Mírame a los ojos vida, vida mía De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú Mírame a los ojos vida, vida mía El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, que le has hecho a mi corazón 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 Corazón, luna llena canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame, bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así. Amame, llámame otra vez, tus palabras valen más, me acaricias siempre como final. Amame, aclaríciame, tú bien lo sabes, como te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré. Quiereme. Tiemblo lleno de inquietud cuando espero y no llegas tú. Amame, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, yo por tu lado, yo por ti. Tú bien lo sabes, cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que me ofrecieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te iré, quiéreme. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que me ofrecieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te iré, quiéreme. Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y te digo, que allí donde te encuentres, yo iré detrás de ti. Para ayudarte cuando es preciso, y por cambiarte el miedo y el frío, por otras sensaciones que te hagan ser feliz. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo, y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento, y quiero darte todo, lo que nunca te quiero. Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo y confío, que me haga ser más suerte de lo que siempre fui. Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío, que no ha ocupado nadie, lo guardo para ti. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo, y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento, y quiero darte todo, lo que nunca te quiero. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo, de haber vivido solo, y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento, y quiero darte todo, y quiero darte todo. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo, ni como te vi, pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos, y tus labios rojos, que olvidaré. Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te fui pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que olvidaré Oye esta canción que le da alma, corazón y vida esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna esas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti amor, corazón y vida y nada más te doy Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni ni clemencia odio 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 quiero más que indiferencia odio porque el rencor y el menos quiero odio si tú me odio si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se hunde a lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se hunde a lo querido odio 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 por piedad yo te lo pido odio odio sin medida ni clemencia odio odio quiero más que indiferencia odio odio y el menos odio 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 por piedad odio 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 Gracias por ver el video. Ten presente de acuerdo a la experiencia y tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia y tan solo se odia lo querido. Gracias por ver el video. 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 No tengo alas. Solo soy un video. Gracias por ver el video. Me acuerdo. Me acuerdo más de ti. Gracias por ver el video. Cada día. me acuerdo. No tengo más de ti. No tengo más de ti. Si su amor. No tengo más de ti. 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 La verías de otro modo Con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos como yo No haría falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos tú verías mucho más De lo que hayas imprevista porque ella es especial Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo Con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos como yo Mientras se marcha contigo sin volver la vista Si la vieras con mis ojos Verás amor si la vieras con mis ojos La verías de otro modo Con los ojos del amor La verías de otro modo Te lo digo Ella me dispara el corazón Solo con el fuego terciopelo de su mano Y se acerca demasiado a mí Oye, soy humano Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer Tu mujer La sonrisa más picante La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca Esa loca Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Suave Suave Sin poder No remediar Ella Me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca Esa loca me provoca sin saberlo bien Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué esta tarde de invierno termina Más fría y más querida? ¿Qué será? ¿Qué será? Los niños en las viejas calles No quieren jugar No sé por qué La alegría de los viejos amigos No me divierte hoy Nadie comprende Que me encuentro tan solo Me siento tan triste Si tú estás tan lejos Tan lejos de mí Recuerdo los días En las que tú me querías En las que tú me querías En qué tú me querías Días felices Días felices Que no volverás Me encuentro tan solo Me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Ahora sé, que esas flores que llenan los parques, se acuerdan de ti Ahora sé, como saben las cosas amargas que quedan de ti Nadie sabrá, que mi vida no tiene sentido, que todo terminó, desde que te perdí Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días, en que tú me querías, días felices, que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días, en que tú me querías, días felices, que no puedo esperar Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Nos fallaron dos palabras y saber nos perdonar Qué fácil era haber dicho, lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde y ya, tarde y ya Quiero volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decirlo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decirlo siento amor, perdóname, no me sirve la razón, si tú no estás, si no estás Ayúdame, no me sirve la razón, si tú no estás Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho, lo siento, son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser, quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir, ni esperar Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decirlo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decirlo siento amor, perdóname, no me sirve la razón, si tú no estás Si no estás aquí, si no estás aquí Si no estás aquí Buenos días corazón, collar de luna y beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo Mágica conversación Mágica conversación Que nuestras manos hablen por los dos Amar temprano amor madrugado Y que el espejo refleje juntos ¿Por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días, buenos días, corazón Despiértate, mujer total Que estás suflando un huracán sentimental Acércate, acércate, un desayuno para dos Dulces buenos días, buenos días, corazón Pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días, buenos días, corazón Despiértate, mujer total Despiértate, mujer total Que estás suflando un huracán sentimental Acércate, un desayuno para dos Dulces buenos días, buenos días, corazón Dulces buenos días, buenos días, corazón Música Hay algo en ella que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta me ha hecho otra persona Y ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo De curvas perfectas Que me provocan, me encelan, me engañan Y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos dos abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de su piel desera Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida Que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no es tan cerca Mío Todas las cosas van mal Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Cuando la pruebas quieres repetirla Siempre sabe a poco Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata pero nunca dejas Hay algo en ella que me da la vida Sé que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no es tan cerca mío Todas las cosas van mal Todas las cosas van mal ¿A dónde vas amor? Con tu cara inocenta y un guiño insolente Pidiendo perdón ¿A dónde vas amor? Disfrazada de niña mimada Queriendo inspirar con pasión No lo veo No lo veo No lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas y sí, pero no Bendita maldición Bendita maldición Ser tan romántico ¿A dónde vas amor? Que vendo porque sí, mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Que me engañas, me engañas así suavemente, igual que me engañe al licor No lo veo No lo veo No lo veo No lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abarazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas y sí, pero no Bendita maldición Ser tan romántico Y me engañas, porque sí, mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? ¡Gracias! ¡Gracias! Poder, empujarme la mano en el agua de un río Esperando que pueda volverse más pura Que limpie mi alma todo eso que quisiera Poder, poder, poder sentirte que te amo Te amo Y por una sola vez decirlo y ser sincero Encontrar dentro de mí la fe que un día yo perdí Poder decirte que te amo Te amo Y tener yo el carácter de morirme por tu amor Y pedirle a Dios que me perdone Encontrarme de noche persiguiendo a una estrella Saber dónde nace y ver dónde llega Si el claro de luna pudiera alumbrar mi ser Poder, empujarme la mano en el agua de un río Esperando que pueda volverse más pura Que limpie mi alma todo eso que quisiera Poder, 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 poder decirte que te amo Te amo Te amo Y por una sola vez decirlo y ser sincero Encontrar dentro de mí la fe que un día yo perdí Poder, 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 poder decirte que te amo Y tener yo el coraje de morirme por tu amor Y pedirle a Dios que te envidore o quizás no Poder decirte que te amo, te amo Y por una sola vez decirlo y ser sincero Y encontrar dentro de mí la fe que un día yo perdí Cuando te conocí la vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí no ha sido lo peor Peor fue descubrir que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Que voy a hacer sin ti Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Fue mi mayor error Castígame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Que estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Hoy se seca nuestro amor Y nadie lo podrá rejar Mañana Tú te vas y con tu adiós Se van las horas del amor Al alba Dime qué pasó contigo Ahora que me das la espalda Te escondes al quitar tu falda Adiós, adiós amor, adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Que Cupido llenó Con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Mañana al despertar A tu almohada abrazarás Criendo que soy yo Pero no te diré Bellas frases de amor Hoy se seca nuestro amor Y nadie lo podrá rejar Tú te vas y con tu adiós Se van las horas del amor Dime qué pasó contigo Ahora que me das la espalda Te escondes al quitar tu falda Adiós, adiós amor, adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Que Cupido llenó Con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Mañana al despertar A tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo Pero no te diré Pero no te diré Bellas frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Lejos de la habitación Que Cupido llenó Con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Adiós, adiós Mañana al despertar A tu almohada abrazarás Creerás Creerás Creyendo que soy yo Pero no te diré Lejos de la habitación Y lejos de la habitación De las frases de amor Adiós, adiós, adiós Amor, adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Lejos de la habitación Lejos de la habitación Lejos de la habitación